Música ¡Ey! 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 Aquí Rich en Minecraft Y hoy os sigo un nuevo reto chicos En el que vamos a ver si consigo craftearme una tarta de calabaza en menos de 6 minutos Un reto realmente complicado y un desafío chungo de verdad Porque tenemos que conseguir ciertos materiales que no son extremadamente abundantes en los mundos de Minecraft Y sobre todo pues va a estar difícil, difícil el tema de que son 6 minutos Es muy poco tiempo y es un reto que desde mi punto de vista es difícil, difícil, difícil Así que nada, que sepáis que ha habido un mes y poco sin retos Pero realmente he tenido intención de subirlos y alguno más tengo pendiente de subir Así que estad atentos porque tengo retos ahí unos guardados que os van a molar un mogollón Y que estuve bastantes horas intentando, bueno, lograr conseguir esa marca de tiempo Y la verdad es que, no sé, personalmente creo que van a molar Así que nada chicos, os voy a dejar con el reto, espero que os guste mucho Y recordad que tenéis abajo en los comentarios la posibilidad de dejarme otros retos ¡Ahí que vamos! Tarta de calabaza en 6 minutos Muy bien, pues le vamos a dar caña a ver que ocurre Recordad que el tiempo empieza cuando se ve el primer frame del mundo Y veamos que sucede, a ver, a ver, a ver, a ver Bien, donde espobreamos Vale, taiga, calabazas Caña de azúcar Vale, 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 vale Y, bueno, vamos a empezar a recoger materiales Vale, vamos a ver La caña de azúcar, por aquí Vale, vamos a ver si lo hacemos bien Vale, caña de azúcar por aquí Vale Y ahora vamos a volver por atrás Yo creo que esto es más rápido, dar todo el rodeo Yo creo que es más rápido que ir a... A... por el agua Vale, y vamos a... no vamos a ir en la dirección de atrás Vale, porque ya hemos avanzado un poco al principio del todo Y hemos visto que no había nada Vale, calabaza aquí Genial ¡Ay, Dios mío! Un pollo Vale, 5 pollos Vale, pues ahora toca esperar, chicos Vale, tenemos un mogollón de pollos Vale Madre mía Pues nada, ahora hay que... Vamos a ver si los consiguiésemos juntar todos en un mismo punto Vale Bien Vamos a ver si los juntásemos todos en un mismo punto Porque eso nos cundiría mucho Para... para... bueno, pues para el momento de recoger el huevo Pues que esté ahí en el punto Vale Bien Sí, 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 sí Vente, 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 colega Bien He escuchado un esqueleto, ¿eh? Vale Con un esqueleto podríamos... Eh... no, podríamos hacer nada Que esto sea... eh... Uy, estaba con el... Estaba... Joder, madre mía con este pollo A ver Necesito... necesito semillas Necesito semillas y a tomar por saco Voy a entrar las manos Vale Esto me debería... ahí está Vale Vale, tenemos esqueletos y zombies Bien Veniros Campeones Venga Bien Veniros por aquí, veniros por aquí Venga Todos al mismo hueco Vale Muy bien Venga, tú también Vale Y tú, 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 tú Tú estabas muy bien aquí Vale, genial Y tú Vente aquí Vale Vente, vente Ahora subes, tranquilo Vale Bien Pues vamos a Dejar por aquí esto Así Vale Y vamos a ver ¿Por aquí no había más? Vale Por aquí Vente, vente, vente Vente, pollo No te vale que te tires tanto Pero bueno Vale Vamos a ir crafteándonos Colega ¿Pero por qué te tiras tanto? Vale Bien Muy bien Eh, creo que ha soltado uno No No, no, no No ha soltado uno Me lo ha aparecido Vale Vale, genial Eh, no veo más Y si hay más Yo creo que con estos me llega Vale 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 Vale, vamos a ver Eh, una mesa de crafteo ya Y azúcar hecho Vale Y la mesa de crafteo va a estar Aquí Bien Eh, ahora nos vamos a hacer una pala Y nos vamos a hacer un barco Por si tengo que ponerme en barco Para, para no morirme de hambre Vale Bien Siempre con slots en la hotbar libres Vale Vale Y lo que vamos a hacer ahora es Pillar madera Nos vamos a hacer una escalera Vale Así, genial Y así Vale Y nos vamos a hacer así Vale Bien Pues Con eso debería de llegarnos Vale No han puesto de momento ningún huevo Muy bien Vale No quiero No quiero alejarme Porque No quiero morirme de hambre Yo creo que así deberíamos de tener el espacio Más que necesario Vale Hombre Un poco más No nos va a hacer daño Eh Ya, 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 ya Vale Eh Azúcar Tal Y Ahí está La tenemos Ole Sí, señores Comemos Madre mía Que bien me ha sentado esta tarta, eh Ha estado Rica, rica de narices Madre mía Pues nada chicos Reto completado Eh Ha sido intenso Porque Tenía mucho miedo De no enterarme Cuando me daban el huevo Por eso antes me he asustado Y simplemente ha sido un sonido De De gallineja Jeje Pero Madre mía, eh Es Es complicado Además he tenido mucha suerte De tener todo bastante cerca Y bueno Incluso estaba pensando En En que si no me lo daban pronto Y como se puede quedar en el medio No Puede justo coincidir Que aquí está el huevo Y no lo vea Estaba pensando en coger arena En coger horno Y tal Pero claro No quería alejarme Por eso el comentario que hacía Hace un poquito de Uf No No quiero alejarme También tenía el barco hecho Por si Me empezaba a morir del hambre Me quedaba medio moldito Hacer esto Y Y ya está Y por ahí tenemos otro huevo Que nos vamos a comer también Tarta de calabata chicos Uy que rica Sí señores Vale Pues ahí que está Pues nada chicos Recordad que podéis dejarme Retos en En Bueno En los comentarios Siempre los leo Y me suelís poner muchísimos De hecho pues Eh Suelen ser miles de comentarios Y bueno Simplemente deciros una cosa Que no sean retos Alocados En plan Mata al Wither en 5 minutos Consigue 200 diamantes En 3 minutos 47 segundos Vale Intentad poner un Un número de minutos exacto 2 3 7 9 14 Vale Y que sea algo sobre todo Entretenido y complicado Vale Pero no imposible Y tampoco alocado O aburrido Así que Nada chicos Recordad eso Que sea un minuto completo Y que el comentario Pues solo sea el reto Podéis dejar otro comentario Con la opinión del vídeo O lo que sea Y no me enrollo más Ha estado muy interesante Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Otro reto Completado Si señores Altydor ¡Suscríbete!